...de Buenos Aires, porque se entregaron también en Mar del Plata los premios Estrella de Mar. En este caso, Norma Ponce llevó el galardón máximo. Vamos a ver la nota contándonos toda su emoción. Yo buscaba este, mi reconocimiento como actriz dramática. Era una cuerda que siempre manejé y no me creyeron. Gracias a todos. No me esperaba nada, nada. Y que llegue él, que añoré toda mi vida. Y me llegó el de oro, no, no me lo imaginé. En la vida me lo imaginé, ¿no? Sí, nunca tuve un reconocimiento de estos. Es la primera vez. Como comediante, sí, pero no este. Es el primero. El primero, es mi primer clásico. Y que tenga que ofrecérmelo José María Moscae. Un chico. Es un chico, porque yo hablé con hombres en serio, que manejan la cultura. Hombres bien puestos, que ganan mucha guita. E iba y les golpeaba la puerta en el escritorio. Ayúdenme. No, no, miren, Norma, ustedes siguen lo que está, que está bien acá. Porque te rotulan, ¿te das cuenta? Te rotulan. Te rotulan. Y llega ahí y me escucha. Y Farón y que acepta. Es mucho. Y tienen que saber los más jóvenes que se apuntan hacia una estrella. No tienen que desviarse del camino. La oportunidad llega. Te tienes que agarrar preparado. Pero la oportunidad siempre llega. Algunos antes, a otros después. A mí casi en el final. Pero llegó. Y puedo decir ahora, era verdad, mamá. Era verdad. Maravillosas las palabras de Norma Pons. Y realmente muy ciertas. Todo llega a la corta o la larga. Todo lo que deseamos nos llega en la vida.